Junk Box Hola, bienvenidos al consultorio sexológico del Doctor X Buenas noches Buenas noches doctor, tengo un problema Desde hace un tiempo ya no tengo interés por el sexo Ah mon ami, esto ocurre más de lo que se piensa No a mi desde luego Yo no puedo parar de pensar en mujeres Y en culitos Y en tetitas Y en esos labios carnosos Y en sus lenguas juguetonas Y en los uniformes de soldado nazi Total que en estos casos hay que dar un paso más en las relaciones sexuales Viajar a un estado superior ¿Un estado superior? ¿Se refiere a Francia? No, lo que quiero decir es que debería ser un poco más atrevido en sus relaciones ¿Ha probado el sado? Sí, claro, las primeras costillas rotas tienen su gracia Pero luego se convierte en pura rutina Ajá, subamos un peldaño más ¿Ha probado el bondage? Claro, impacto, clases de bondage para la tercera edad ¿Y el gangbang? Hecho ¿Y el bucaque? Lo inventé yo, aquí tengo el documento que lo acredita Vaya, vaya, es usted un hombre experimentado ¿Pero ha probado con un beso? ¿Con un beso? Sí, en los labios ¿En los labios? Sí, pero sin lengua ¿Cómo que sin lengua? ¿Usted está loco? ¿Me ha tomado por un pervertido? A las mujeres suele gustarles mucho ¿Con una mujer? Solo si está enamorado de ella ¿En amor? Es usted un depravado Debería ir más a la iglesia, amigo Gente como usted está llevando al país a la ruina Me da asco Ah, los tabúes Qué difícil es superarlos Pero besar no tiene nada malo Mirad, ahora le voy a dar un beso a... Vaya, hoy no tiene el día